La inolvidable agrupación Los Acosta, que se encontraba de gira por Estados Unidos, dio a conocer en un comunicado que el guitarrista de la agrupación, Héctor Ojeda, había fallecido. En el mensaje, se indica que murió por causas naturales y que se trata de un suceso sorpresivo que ha dejado a todos con un gran vacío y dolor profundo. El grupo explicó, Nos dirigimos a nuestro público en general para anunciar el sensible fallecimiento de nuestro hermano, amigo y compañero de vida Héctor Ojeda, guitarrista del grupo Los Acosta, ha sido un suceso inesperado para todos que nos ha causado un gran vacío y un dolor profundo. El grupo cumplió con los compromisos pautados el sábado y domingo y agregó que estarían dando lo mejor de nosotros con la compañía de Héctor de manera espiritual. Fue el 10 de mayo de 1979 cuando se formó el grupo Los Acosta en un festival organizado por un periódico local de San Luis Potosí. Esta triste noticia ha conmocionado a México y al mundo hispano. La agrupación expresó que la vida de cada ser humano es vulnerable y se desconoce el tiempo que Dios permite a cada uno de nosotros estar en esta tierra, y le dedicaron un mensaje a Héctor. Héctor. Que Dios te reciba en su gloria y puedas descansar en paz, tus hermanos de profesión y alma. Sergio, Carlos, Ernesto, Ricardo, Germán, Los Acosta. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.